La conspiración reptiliana La conspiración reptiliana Es Hombre, hombre humano Hombre humano porque hay seres humanos que no Tienen forma humana pero no son, yo soy un humano Los reptilianos, los reptilianos son Una supuesta raza de extraterrestres que se encuentran ya aquí en la tierra Y que están dominando al mundo Se están metiendo en la política, se están metiendo en los medios de comunicación Gobierno de reptiles ¡Soy! 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 En el celos atrás, afundo de la disolución La vista de los reyes sumarán, ya te quedan en el mar del mar Con la gloria ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!